Siento que el mundo no para, me vuelvo loco Siento que el sol no calienta nada ni un poco Vivo en el borde y al filo de una navaja Pero por Dios en mi tierra nadie se raja Mi corazón ya no aguanta, ya está cansado Una mujer, problemas me están matando Quiero subirme al balcón de la luna llena Quiero volar y olvidarme de tanta pena Si me clavo no la libro Oh no, no No me voy a dar un tiro Relax Me voy a estallar Lo voy a olvidar todo esta noche No quiero pensarlo Hoy tengo mucho trabajo, ya no lo aguanto Siento que todos contigo se están pasando Quiero mudarme a una casa que está en la playa Quiero comprar una nave de buena talla Salgo en las noches pensando que estoy prendido Pero en verdad que la paso bien aburrido Busco el calor en los brazos de una gitana Pero al final siempre llego solo a mi cama Si me clavo no la libro Oh no, no No me voy a dar un tiro